Como una forma de que las personas expongan sus productos, nació en diciembre de 2022 el Mercado de Río Nuevo. Una oportunidad para que los emprendedores de ese distrito de Pérez Celedón coloquen sus productos y lleven recursos frescos hasta sus respectivos hogares. Es muy importante tomar en cuenta la historia de por qué nace el Mercado de Río Nuevo. Él nace como una propuesta de la unión zonal para abrirle un espacio a los emprendedores del distrito, de la zona, para que ellos puedan exponer todo lo que son sus productos, todo lo que son sus artesanías, servicios y demás. Entonces, en diciembre del año anterior, el 3 de diciembre del año anterior, se abre o se da apertura a este mercado. Ya vamos a cumplir un año, gracias a Dios. Y bueno, ha sido bastante difícil, sin embargo, pues nos mantenemos ahí con emprendedores de la zona. Se les da exclusividad a ellos, sin embargo, personas del cantón también se han acercado y son partícipes del mercado. Pero sí, en realidad son los productores del distrito de Río Nuevo. El objetivo es fortalecer la economía local, como todos sabemos, ¿verdad?, el país vive una gran crisis económica y que creemos que estas alternativas que estamos llevando a cabo en el distrito serían una oportunidad que le estemos dando al productor local. Tenemos algunas ideas también para que el mercado no solamente sea una actividad que se hace en el lugar, en la comunidad de Santa Rosa, sino también que podamos trasladar a los emprendedores a diferentes ferias que hay en el cantón y fuera del cantón. Esta ventana para los emprendedores del distrito de Río Nuevo será el fin de semana. El siguiente mercado, Mercado Río Nuevo, va a ser el próximo 11 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Este fin de semana vamos a tener una particularidad porque vamos a tener un bingo. Entonces se está organizando ahí de la mejor manera entre el comité y los emprendedores que asisten normalmente. En el Comité del Mercado de Río Nuevo trabajan en otras ideas para fortalecer la iniciativa y apoyar aún más a los participantes del distrito. Creemos que hay que fortalecer cada día más todo lo que estamos haciendo. Ahí tenemos algunas iniciativas, estamos tocando puertas en algunas instituciones para hacer del mercado algo ya que trascienda el nivel local. Hay artesanías, también tenemos productores que llevan sus productos, valga la redundancia, tenemos bisutería, repostería, hay servicios también. Contamos con una compañera que da el servicio de corte de pelo, también, ¿qué más tenemos por ahí? No, diferentes artesanías. Ustedes saben que los emprendedores en su mayoría son artesanos, ¿verdad? También hay comidas, tenemos la cocina abierta, los días de mercado y se realiza cada 15 días, cada 15 días en el Salón Comunal de Santa Rosa de Río Nuevo. Después de este mercado del 11 de noviembre, quedarían tres para cerrar este año.